Televisa presenta Y hasta me cero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Donde viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!